Más información www.más.org Sí, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena, buena! ¡Gracias! 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 Sergio, aguanta los peus. Tranquil. Fortan atrás. Fortan atrás. Fortan atrás. Fortan atrás. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! 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 Mane menys entonces continuamos avanzando desde mi省 de regreso una時間 y una Olivier 2013. ¡Gracias! ¡Gracias! Sea Augmeses, estás disfrutando un mundo desde un hebat de triaquizo de la Bóquera y R proposito ¡Puntable para��도 campeonato de España! ¡Gracias! ¡Gracias! La invitación está muy bonita con Marco Doméz, juntar esta primera paz, sí señor. Que bequim dominio de los votos, que es perfección y una tranquilidad, igual con el equipo, igual con lo que pase, igual con lo que pase, lo que pase. ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué nada había! ¡Perfecto! ¡Ningún punto de penalización! ¡Sí! ¡Cómo! ¡Sí señor! San que ya te ribas, más propiedad, no haces ningún punto de penalización. ¿Ah, si no? No respire. ¿Qué? 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 ¡Dos vemos! Te puedes imaginar que el poder del Món se me ha sumado a la primera. ¡Demasiadísimos! ¡Y es ese50. ¡Nos un punto de capacitación hacía en la zona indoor! Perfecta. ¡Qué maravilla! ¡Açó es todo! ¡La acción igual para acabar! Me dedico aquí, veía que estaba siendo el actual campeón del Món, yo no digo nada no hay 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 nada y en estos momentos está la clasificación del punto que hace más de momento muchas gracias muchas impresiones de la actual campeón de España ahora estamos viendo una entrevista vamos a estar pendiente la clasificación vamos vamos esperamos muchas gracias y ahí está Jordi Tarres que acaba de finalizar este es puntual para la campeona de España y en la categoría de H en el panel de Pado en la zona indoor de la Plaza de Bo y de momento no porta ningún punto de penalización después va a morir como acaba es sabemos que ha sido fallos que no hay que ver Jordi también es un gran futuro desde el triatlón a nivel que no que no ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ha sido un trial muy duro a causa de la lluvia porque las zonas así mojadas se han complicado muchísimo pero bueno, todo lo duro que ha sido, ha sido un trial muy bonito y bueno, yo he conducido muy bien durante todo el trial lo que pasa es que tanto la primera vuelta como la segunda vuelta he hecho fallos un poco tontos que me han apartado de poder luchar por la victoria Bueno, ha sido una carrera muy dura debido a la lluvia que ha dificultado muchísimo las zonas, el camino también por tanto creo que ha sido bastante complicado en general la primera vuelta ha sido desastrosa por mí he hecho unos errores creo pues muy difíciles de recuperar en aquel momento pensaba que había regalado ya la carrera, por tanto al final acabar solo a un punto de primer clasificado ha sido muy bueno estoy todavía líder y la verdad es que creo que este año estoy cogiendo un camino pues mejor que el que tenía el año pasado por tanto creo que la cosa va bien Bien, hoy aquí en Valencia pues la segunda prueba del Campeonato de España ha ido bastante bien para mí porque he podido conseguir la primera victoria del Campeonato para mí y entonces siempre es bueno, ¿no? sobre todo porque Amós que había hecho segundo en la primera ha hecho cuarto y estoy a segundo con lo cual voy remontando y bueno, a ver si voy mejorando y voy consiguiendo mejores resultados para ver qué es lo que puedo conseguir a final de campeonato en cuanto a la prueba de aquí ha estado marcada por la lluvia con lo cual ha tenido una dureza especial sobre todo porque también ha influido bastante el frío y el largo recorrido ha hecho que lo pasáramos bastante mal y que hubiera que estar muy bien concentrado toda la prueba en la segunda vuelta he mejorado todavía la puntuación con lo cual pues al final pues creo que la victoria ha sido trabajada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!